Muy buenas noches, amada parroquia San José de Ibonito. Una noche más aquí en la iniciativa de Rosario Virtual. Hoy se nos une, ahí está, hoy se nos une, dame un brequecito, la lunita, ahí estamos. Eso fue un blooper, como siempre pasa, así que me lo perdono. Hoy se nos unen los ministerios de música de nuestra amada parroquia San José de Ibonito. Así que, qué bueno que podemos compartir con cada uno de ustedes esta experiencia de oración, este momento de la experiencia de Dios. Damos gracias a cada uno de ustedes. Para los que no saben qué es esta iniciativa, llevamos todo el mes de mayo rezando por la intercesión de María, por el fin de esta pandemia, una iniciativa del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos motiva a unirnos en comunidad. Y, pues, nosotros hemos querido realizarla otra vez de las redes sociales, de una manera distinta y diferente, que nos acerca también como hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por los ministerios de música, ¿verdad? De nuestra parroquia, que siempre dicen presente y que se acercan a cada uno de nosotros. Sin más, los dejo con ustedes. ¡Vamos allá! ¡Ave María Purísima! Sin pecado, todo el Señor. Sin pecado, una servida. Ofrecemos este Santo Rosario, ofrecemos este Santo Rosario por la salud de su santidad, el Papa Francisco, y todas sus intenciones, por la salud de todos los enfermos, por el fin de esta pandemia, por todos los ministerios de música, para que siempre se haga y aceptemos la voluntad de nuestro Señor en nuestra vida. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros heridos, y don Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santo, Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, Padre, redentor mío, Señor mío, por eso es de vos que estoy y por eso vamos a ver las cosas, me pese de todo corazón, haberte ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, así como os suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita, me los perdonarás, en los méritos de nuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, pasión y muerte, gracias para perseverar en vuestros santos servicios, hasta el fin de mi vida, hasta el fin de mi vida, en la hora de la muerte, Amén, Amén, Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este Santo Rosario, el humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados, por la exaltación de la fe católica, paz y concordia entre todas las naciones, conversión de los pecadores, sufragio de las almas del purgatorio, y de las cines de nuestra Santa Madre Iglesia, así sea, los misterios que vamos a estar meditando, son los misterios gozosos, primer misterio, el anuncio del ángel a la Virgen María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cagadoría, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, la hora, la hora, la hora, de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén, 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 Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a los Gran Señores, Amén, Amén, segundo misterio de gozo, la visita de la Virgen María, a su Prima Isabel, todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén, Amén, Dios te salve María, Amén, Dios te salve María, y en la eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, y en la eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, y en la eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como puede ser el fruto de tu vientre Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén, 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 María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos, Gran Señora, Amén, 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 el tercer misterio, sin pecado con el Señor, con la misericordia, tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús, en un portal en Belén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, amor por nosotros pecadores, en la hora, y en la hora, en la hora, en la hora, el tir, para muerte, Amén, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Amén En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Amén Ave María Purísima Sin pecado con su vida Cuarto misterio de gozo, la presentación del Niño Jesús en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbamos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros, por nosotros, pecadores, en la hora, y en la hora. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros, pecadores, en la hora, y en la hora. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparados, gran Señor. Amén. Ave María, purísima, sin pecado, concedido. Un Padre nuestro y tres Ave María, para alcanzar las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad que es en el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como en el cielo, como en el cielo. Dame oro en este caso que la vida cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, hija de Dios, Padre llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, templo y sagrado de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Padre y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y en los siglos de los siglos, amén. Amén. Entregamos este rosario a Santísima Virgen María, saludándolo con una salve, en acción de gracia, porque es ella nuestra intercesora ante su Hijo Jesucristo, por todas y cada una de las peticiones mencionadas al principio de este Santo Rosario. También queremos aprovechar la oportunidad para pedirle por todos los sacerdotes del mundo, en especial por la salud de nuestro párroco, Padre José Ramón, para que el Señor verdad le bendiga y le conceda la salud y pueda continuar con nosotros. Un poquito, un poquito, no tan mejorado como hasta ahora. La saludamos, Dios te salve. Rena y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Rena y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después te pierdo, muéstranos a Jesús. Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh viadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y creo en el sagratísimo corazón de Jesús, profesando nuestra fe, nuestra confianza en que él escuche, atiende nuestra súplica, y así mismo nos va a conceder a seduce a su salvadora voluntad, para que se haga y asestirno siempre su voluntad en nuestras vidas. Creo en Dios Padre, quien es todo poderoso, creo en el cielo y de la tierra. Creo en nuestro Cristo, su único Señor, nuestro Señor, que sea concedido por Dios. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro Padre, la Virgen, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Nació Peloto, Juegos representados, muertes en todas las palabras. Descendió al cielo y al tercer lugar del Señor entre los muertos. Estuve al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso. En el día de hoy, yo voy a cuidar a los muertos. en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la cruz de los santos, en el perdón de los pecados, en la reacción de los muertos y en la vida de Dios. Amén. Nos consagramos en esta noche a la Santísima Virgen María, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filar afecto, os consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defenderme como cosa y posesión vuestra. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Bendita sea tu bendición todas las horas del día, y también las de la noche, Virgen Sagrada María, y si en algo que te hemos ofendido, perdón a las madridas. Bendito, 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 bendito. Por favor, bendito. Amén. Amén. El Papa Francisco nos ha pedido que hagamos una oración para pedir la intercesión de María en esta pandemia, ¿verdad? Al finalizar el rosario dice, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos a luz de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que como en Cana de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a tu voluntad, a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Amén. Si no hay nada más. Ok, le damos las gracias a Belaya, al Señor, por esta oportunidad, a usted, el Padre Ramón. Y nada, animar nuestros ministerios de música, ¿verdad? Ahora estamos un poquito desintegrados por lo que nos pasa todo esto. Pero le pedimos que no nos desanimemos, que sigamos alabándole al Señor y haciendo la misión, desde donde sea, que Él ha puesto en nuestras manos. Así que, ánimo, muchas bendiciones y gracias por todo, por todo lo que están haciendo hasta ahora, ¿verdad? Así que, más que agradecida de todos los ministerios. Muy bien, muy bien. Aprovecho para decirle gracias. Hemos estado más de 70 días, la cuenta se me fue ya, pero más de 70 días en celebraciones diarias, donde esta gente que tenemos de frente es la culpable de que nosotros tengamos música todos los días en nuestras celebraciones. Ellos son los que graban, bueno, ellos representan, ¿verdad? Todos los demás, todos los que graban, todos los que están presentes día a día, los que han motivado con sus canciones también, a personas de otros que viven fuera de nuestro país, para que nos se acerque a nosotros. Así que, agradecemos ese gesto, ¿verdad? Porque nos ayudan a profundizar aún más esta experiencia. Y han sido, yo creo, una de las pastorales que más fuerte ha trabajado junto a nosotros en esta pandemia. En verdad que ha sido muy fuerte el trabajo que han hecho y que parece que no, pero sí, han grabado y grabar Mesa Diaria es un montón de trabajo. Así que, agradecemos esa parte, ¿verdad? Y en verdad que espectacular. Hemos rezado con más de 125 personas y nosotros, pues, 130. Eso está buenísimo. Nos han mandado saludos de un montón de sitios, ¿verdad? Esperamos que el Facebook no me falle hoy y los pueda decir. Así que, nos han mandado saludos desde Bellavista, desde hoy, desde Asomante, Los Mangos, dice Zulma Rivera, que dice que salió. Así que, desde Caguay, lo dije, desde Asomante, Mangos, ahí está. Saludos a Magda, Roberto, Lourdes, demás integrantes, ¿verdad? Al padre José Ramón, ese es Zulma Rivera. Saludos desde Washington. Así que, estamos internacionales ya hoy. Verán uno que es nuevo, uno que es nuevo, que saludó ahorita. Jardines de Ibonitos, desde Jayuya, William, siempre está con nosotros. Desde la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate. Desde Naranjito, 00719. No, imagínese usted. Desde el barrio C. Trabajo, desde el barrio Guadiana. Imagínese usted. Desde Cuadrito, también el saludan. Urbanización de las Delicias, desde Rowe Island. Eso es. Y nos saluda Iris desde allá, siempre me ha puesto a sudar con ese nombre en inglés. Hoy nos saluda Leticia Sánchez, desde el Estado de México. Perdóname, pero no sé leer ese nombre. Vamos a ver, me voy a chotear. Dice, Wix, Quilucan. Perdóname, pero ahí vamos. Lomas del Carmen, Familia Sánchez. Naranjito, ya lo dije. Barranquita, Coamo, Barrio Llanos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver quién más. Leyendo todos los mensajes a la vez. Desde Filadelfia. Muy bien, desde Washington State. Presente como todos los días. Eso es muy cierto. Desde las abejas. Espectacular, porque ponen abejitas también. Muy brutal. Elsie, Elsie, me pones a sudar. Magda está con nosotros hoy. No puedo escribirlo, pero tú lo escribes. Saludos desde Corroño, San Luis. ¿Está bien dicho? Bien dicho, muy bien. Siempre desde el área de la ermita nos saludan. Ya dije las abejas. Por ahí vamos. Ya se están acabando. San Luis, Ayuya, ya lo dije. Vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Camporrey. Ya dije Corroño. Ya lo dije. Corroño, Corroño. No me escucharon. Barranquitas. Me molestan. Coamo desde Orlando. Un saludo. Ese es nuevo también. Desde La Plata. Por aquí. Desde Comerío. Las Delicias. Juncos. Wilmington, Delaware. Yo espero haberlo dicho bien. Barcelona. Desde Barcelona. Barcelona. No sé si es Barcelona o Barceloneta. Barcelona es en otro lado, pero ahí vamos. Barrio Pasto. Saludos desde Rabanal. Así que ha sido espectacular. Y no lo han escrito, pero ese ya me lo sé. Como todos los días, lo decimos desde La Gran Manzana. La ciudad que nunca duerme. Desde Nueva York. Nos saludan, ¿verdad? Desde Queens. En verdad que siempre se une con nosotros. Y él pone manzanitas. Y pone de todo. Espectacular. Me encanta. Así que gracias por eso. Y acá uno de ustedes. Han preguntado dos cositas. Y aprovecho para... Bueno, perdona que esté con usted la llamada. Les cojo más tiempo. Pero... ¿Cómo pueden ordenar las mascarillas del recordatorio? ¿Verdad? Desde Llanos Country. Ay, Dios mío. Pero mira. ¿Cómo pueden ordenar las mascarillas? Es para ti, Nici. Imagínate tú. Qué una fase. Que lo tiro al medio. Es para ti, Nici. Entonces... No, chacho. ¿Cómo pueden ordenar las mascarillas? Pues... Mira, habíamos dado el número de edad donde podían comunicarse. Pero ellas están haciendo en la imprenta todavía. Una vez salgan, va a ser más fácil enviárselas y demás. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que sea más fácil. Vamos a poner un post. Una publicación en Facebook estos días. Estos días, mi gente, suave, tranquilo. No se preocupen. ¿Dónde? Pues va a estar la mascarilla. Estamos buscando un modelo que no sea yo. Para que salga eso. Y puedan, ¿verdad? Anotarse y demás. Y ahí daremos las instrucciones de cómo adquirir las mascarillas. Hemos pedido bastante. Así que hay para todas las personas que se han anotado. Si no, con sus líderes de comunidad. Con alguien que esté cercano a nosotros. Puede comunicarse y hacernos llegar su nombre y su número de teléfono. Y la cantidad de personas. Digo, la cantidad de mascarillas que quiere. ¿Verdad? Así que eso ha sido una pregunta que nos hicieron. La segunda que preguntaron si me siento mejor de salud. Pues mira, la verdad es que sí. Vamos bien. También estamos dando buenos números de presión. Así que como quiera hay que bajar revoluciones y demás. Así que eso es lo que pienso hacer y demás. Para pagar, ya le diremos en esa publicación cómo pagar las mascarillas. Así que me siento bastante bien. También la presión dio 120 sobre 80. Así que eso es un número excelente. Pero hay que descansar y hay que dormir. Padre, cuídese mucho. Pues yo lo sé. Pero con tantos oros que casi no nos hemos podido descansar. Pero ahí vamos. Ahora podemos. Nos unimos de corazón y de alma. También de pipita. Yo espero que tengan su merienda la gente, ¿verdad? Y además, yo lo que tengo es un sándwichito de pechuga con ensalada y nada más. Es lo que hay para mi cena, que sé que es tarde. Tranquilo, sé que es tarde. Pero esa es mi cena, ¿verdad? Con agua. Así que gracias por eso. Y pues eso es lo que hay, no hay más nada. Imagínese usted. Yo la tengo bien. Muy bien. Hoy no tengo café. El café tiene cafeína y pues eso altera el sistema. Así que no se puede. Me dicen que evita el queso. No, no hay queso. ¿Qué tienes? ¿Con harina de panqueño? No, no se fiero. No, no se fiero. No te preocupes que algún día vamos a poder. Nada, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Amén. Me preguntan si el Rosario Virtual es hasta mañana. Por lo menos, como lo estamos haciendo, sí, es hasta mañana. Mañana lo clausuramos. Así que damos gracias por esa experiencia. Digamosle adiós a la gente de Facebook. Nos vemos. Se cuidan.